Música Mide 35 metros de alto Es el árbol de navidad que se encendió en la plazoleta El Otorongo en Cuenca Cuenta con 150 mil puntos luminosos con tecnología LED Es el más grande del país Queremos que estas fiestas las celebremos todos con alegría Con pues solidaridad Con la presencia de miles de cuencanos el árbol fue encendido la noche de este martes Hubo música, juegos artificiales, pero sobre todo alegría Se siente muy bonito, se siente la navidad como más bonita, como más cuencana la tradición Luces y figuras multicolores adornan el río Tomebamba a lo largo del barranco La navidad en Cuenca es una navidad muy especial, una navidad con identidad propia de Cuenca Es decir, se ven reflejados algunos íconos de la ciudad Asimismo adornos con un sinnúmero de motivos navideños Están en las principales calles del centro histórico El parque Calderón, icono de la ciudad, también se puso acorde a la fecha Que disfruten en familia y que no se olviden del verdadero significado de la navidad Que es compartir, pasar bien estos momentos en familia con los amigos De esta forma, se encendió el espíritu navideño en la capital Azuaya En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas